Dedicado a la cría de ganado menor y a las plantaciones de frutales, este productor palmireño saca un excelente provecho a las áreas de su finca Renacer. Pero entre tantos resultados que logra Rubén, el cultivo de los cítricos ha sido una experiencia lograda en estos lares. Empecé hace tres años. ¿Qué cantidad de frutos recogen? A ver, mensualmente. Desde que empecé a recoger, se está recogiendo 500, 600 kilos, una tonelada mensual, así, pero con 250 matas nada más. ¿Cómo te motivaste a la exportación? Lo que te motiva la exportación es la parte económica. Varias de las producciones las comercializa con la unidad empresarial de base de ventas en fronteras. Empezamos en el mes de enero. Uno de los primeros que empezó en esta provincia fui yo. Me ha ido muy bien. Me ha ido muy bien. Yo digo que estamos vendiendo mejor que el campesino. Así, en esta forma. Estás vendiendo mejor que nunca. Y que ese dinero te sirve para producir más, ¿vale? Yo estoy loco de comprarme un tractor, ¿vale? Y así quiero. Estamos haciendo una planta para matar animales, sacrificios. Y queremos incrementar eso un poquito más, que no sea sacrificio nada más. Llevar las carnes a fase que sea de comercialización ya. Éxitos que muestra este productor sinfueguero, que desarrolla la producción agropecuaria desde el renacer de su finca. Mayelin del Sol, Notisur.